Muy buenas a todos de nuevo, seguimos aquí con Kingdom Hearts 2, vamos a continuar, vamos a hacer una prueba y vamos a competir aquí en el infiernódromo, en la copa dolor y pánico, ¿vale? Dice, luchas junto a tus amigos, no puedes usar el indicador de fusión, pero los límites consumen menos PM que de costumbre, ¿vale? Entonces si podemos usar 3 o 4 límites en vez de uno solo, sin petar toda la barra, dice, reglas, el indicador de fusión no puede usarse, pero los límites consumirán menos PM que de costumbre, Si recroces muchas esperas, obtendrás mayor puntuación, usa combos para conseguir más, pero no doles Bueno, pues allá vamos ¿Veis que los gordos ya no son casi un problema? Si no me equivoco hay 10 rondas Vale, 10 rondas en cada torneo Bueno, pues el último que me parece que hay 50, o algo así Vale, pero el primero es a su tercer vídeo No pasa interradia, no es verdad ¡Vamos! 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 Dime Lo bueno es que nos dejan estar con estos dos que nos pueden ir curando cuando tengamos poca vida. Tomate 6. ¡Venga alguien randio! 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 Creo que es la primera vez que tu manada tiene que ser un poco, nada que lo pienso, pero bueno, tampoco es, pero no tumben a solos, vayas de la Isser, a ver si funcionan no, vale No, 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 no Ahora tenemos que aguantar hasta que el tiempo se acabe con Zara, como veis Si tuviéramos una magia que se llama Magneto, que es como gravedad en el Final Fantasy, la verdad que estaría muy bien, porque podríamos matarlos a todos Pero de momento no la tenemos, así que nos acompañaremos con lo que tenemos Vamos a ver si te ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!